Estamos aventajados con respecto a los que creen que el mundo es solo ganar, solo exigirse, ser perfectos. Estamos más cerca de Dios que ellos. Y ese es mi lugar en el mundo. Todavía soy un sueño, soy mi propio enemigo y me importa la derrota. Tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa. Mucho soy y aún no soy mío y aunque quiera ser mi dueño, envejezco y me hago grande y todavía no me tengo. Soy mi dolor, soy mi condena, soy el veneno de mis penas. Soy mi remedio, soy mi cura, la enfermedad es mi cordura. Tengo duras las pupilas, tengo corta la mirada y si en el fondo hay algo bueno, lo imagino, no lo veo. Tengo celos, tengo envidia, tengo bronca y me lastimo. No piensen que soy humilde, yo solo me subestimo. Y aunque me parezca a todos y me confunda con la gente, soy como nadie. Soy mi maestro, mi referente. Soy lo que siento, lo que me pasa. Ese es mi templo, esa es mi casa. Soy como nadie, no, diferente. Yo soy mi Dios, mi referente. Soy legal, clandestino, un cordero y un asesino. Munición sin escopeta, un caballo salvaje en una carreta. Soy leal, celoso, tengo códigos como mafioso. Los dementes me acompañan y mis amigos ya no me extrañan. Soy temerario, perseguido, mal pensado, retorcido. Estoy enfermo de humanidad, bebiendo luz de la oscuridad. Como aún no soy consciente, necesito de la gente. Por dentro soy vulnerable, por fuera autosuficiente. Soy la fuerza del vapor, una mezcla de agua y fuego. Yo soy semilla de sol, un enviado del cielo. Me desvela descubrirme el corazón tras tanto velo. Soy luz intermitente, soy pájaro y aún no vuelo. Soy lo que siento, lo que me pasa. Él es mi tiempo, Él es mi gracia. Soy como nadie, soy diferente. Yo soy mi Dios. No permitan más engaños. Dios, son ustedes. En presencia plena. Hagan lo que sienten, loco. Ahí en esa podredumbre, está la fuerza de la flor. Ahí donde la vida duele, curan los ojos del amor. Ahí cambia la suerte, fue por el impulso de crear. Ahí reconocernos es suficiente, es empezar a cambiar. Ahí en esa podredumbre, se encuentra el compost de mi flor. Ahí donde la vida duele, se abren los ojos del amor. Ahí en el pozo de la desidia, germinan ganas de crear. Soy lo que siento, lo que me pasa. Ese es mi templo, esa es mi casa. Desde hoy, como nadie, soy diferente. Yo soy mi Dios. Empezar a cambiando. Dios, en seis, en seis, en seis, en seis, en seis. ¡Ahhh! ¡Ahhh!